¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander Y el día de hoy vamos a jugar un poquito con lo que es la base rebelde Y algo que ya tenía tiempo que no habíamos jugado, bueno no habíamos hecho Es la guerra de equipos Claro, en la base rebelde, aunque no lo crean Ya llevamos casi un año sin haber hecho guerra de equipos De hecho les voy a enseñar un poquito el historial Que ya habíamos tenido después de lo que pasó con Yvorex Que se salió del equipo y más aparte inactividad de todos nosotros Y pues ya tenía tiempo, ¿no? Bueno, en este caso creo que teníamos desde que perdimos Fueron casi, la última ganada fue de hace, contra Jodas Team Que fue hace 215 días Y ahí fuimos perdiendo por lo menos de que tuvimos mucha inactividad Pero pues hoy tuvimos, hoy estamos incluyendo Bueno, estamos dentro de la guerra porque la metí Porque vi que muchos querían entrar en guerra, unos 3, 4 Que de hecho hay algunos que ahorita se encuentran activos Como lo es Perusi, como lo es Chief Master En este caso WillyMetal113 Que claro que eres activo, claro, claro Sí he visto que donas y muchas gracias por donar Y creo que, creo, o de hecho Creo que la mayoría de los jugadores de la base rebelde Son un poco más pacientes que los que teníamos en la base imperial Porque, digamos que aquí en la rebelde Sí nos las pasamos donando Y aunque perdamos la guerra, pues no nos importa mucho Pero hay muchos que sí se molestan un poco por esa cuestión De hecho es lo que hemos intentado guardar En lo que es la base rebelde No hacer guerras tan seguido Porque a veces muchos por inactividad Por trabajos, por escuela, pues pierden, ¿no? Y pues algunos se enojan Así como de, wey, no mames Yo sí ataqué y no saqué mis ataques Así que lo que me gusta de la base rebelde Es que pues ahora sí que los que están, están Y pues no se quejan De hecho no se quejan Y de hecho ni en la imperial se quejan He visto que en otros equipos sí se quejan Por la inactividad Pero bueno, cada quien las cosas Así que este, bueno, como les comentaba Nos encontramos ahorita en guerra de equipos Contra Contra, ¿quién nos encontramos en guerra de equipos? Nos encontramos contra Sid Apalooza Que en este caso de los 43 ataques Solamente creo que el jugador Aintoni Aintoni y Grabber Que es de nivel 5 Pues no han atacado Y nosotros tenemos control de los planetas Más aparte tenemos 40 enlaces Que de hecho ahorita me hace falta atacar Para mí dos ataques Porque de hecho hace rato le saqué A Lord Leonard Le saqué 3 enlaces Y me falta sacar este Pues bueno, me hace falta sacar los demás enlaces En este caso Mis compañeros de equipo ya atacaron Pero dejaron estos dos centros de equipos Este pues Con un solo enlace Así que vamos a atacar Tenemos ventajas de Takodana Tenemos la ventaja de De Hot No, de Tatooine Y más aparte tenemos la ventaja de Este De Dandorana Entonces en sí es una guerra fácil Y factiblemente ganable Así que no No es necesario Darle tanta fuerza Con unos cuantos aéreos Con Luke Y Con unos vantas Y unos vanguardias Para romper las Las trampas Y ya Otra Las bases Aunque las vean De nivel prestigio No necesariamente Tienen todo a nivel prestigio De hecho la que ataqué Antes de que empezara yo a grabar Sí Es nivel prestigio Estás buscando Dos, tres sencillas Llevo francotiradores ¿Por qué llevo francotiradores? Su puta madre Que llevo francotiradores De hecho miren Chequen Nos tocaron Contrabases que ya tienen Algunas construcciones A nivel prestigio Como lo hace el centro de equipos El centro de comando Y pues una que otra torreta Como en este caso esta Tiene los laboratorios ¿Qué más tiene a nivel prestigio? Eso sí Tiene muy desbalanceada su base En las otras construcciones Creo que solamente tiene uno de Ajá Tiene uno para construir tropas De nivel prestigio Pero los demás Son nivel Como nivel 8 Más o menos nivel 8 A nivel 9 Así que Sencilla Y ahorita les voy a enseñar A la que yo ataqué Se supone que es una base Nivel prestigio Nivel pro Nivel prestigio pro Que le metió dinero Ya saben que este juego Mientras ustedes le metan dinero Van a ganar Siempre ¿Por qué? Porque desbloquean Las mejores unidades Desbloquean Las unidades de evento Desbloquean La base Ya con el nivel prestigio Algunos adelantan Y no tienen ni siquiera Los droides suficientes Como para poder realizar Las construcciones Pero pues se adelantan Y eso es malo Desbalancea demasiado el juego Y no es muy recomendable Yo en este caso Me estoy esperando Lo que es este Mejorar A nivel 10 Y después de mejorar A nivel 10 Todas las construcciones Que espero Sean unos dos meses Pueda yo hacer este Un ataque a nivel prestigio O puedo yo empezar A mejorar a nivel prestigio De hecho esta fue la base Que yo atacé hace rato Donde ya tiene las plataformas Más aparte la armería A nivel prestigio Y las Las plataformas De despegue Más aparte los muros Y las torretas Se encuentran A nivel 10 Entonces Esta es una base fuerte Que de hecho hace rato Le ataqué A Lord Leonard Y le saqué Los tres enlaces Pero ahorita Me voy a enfocar En atacar A lo que es A la base pequeña Que es este La que se encuentra No sé si atacar La de un solo enlace Aún me quedan dos ataques Entonces puedo atacar A lo que es A la de un solo A la de un solo enlace O a la de tres enlaces Vamos a ver Este es un nivel 8 No un nivel Un nivel 10 prestigio Pero está muy abajo Entonces Es ganable Y más que nada Recomendable De poderles De poderle ganar Nos esperamos Ya saben que Cuando es guerra de equipos Es muy muy lento Lo que es el emparejamiento Ok Vamos a ver Si de hecho Esta es una base muy fácil Easy Pero Vamos a ver Si no Si no Si no Vamos a buscar No Vamos para atrás También me falta Activar lo que es el audio Entonces Espérenme un ratito Voy a activar el audio Ok chavos Ya regresé Y De hecho Ya escogimos la base Que vamos a atacar Va a ser la base Que tiene los tres enlaces Ya Fui a vaciar unidades Ya doné Ya todo Para que igual No vayan viendo aquí En el relleno del video Este Como va todo el desmadre Pero Este Si vamos a atacar esta Esta De hecho si se dan cuenta Y no se si encuentran un pequeño parecido Con alguna base que tengo Que en este caso es como la base imperial Donde esta todo bien pinche disperso No se si ya se dieron cuenta Entonces vamos a atacar Por Exactamente en medio En medio es donde a fuego Van a estar las Las pinches trampas Pero Antes de Vamos a sacar las unidades Del centro de equipos Vamos a atacar con Lo que son las 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 Los aéreos O vamos a atacar con Si son motos Vamos a sacar a Luke Y después con Luke Ocupamos lo que son Las Las Naves mandalorinas Y atacamos Después Aquí arriba Pues no está tan difícil Lanzamos un Banta ahí Lanzaríamos Otro Banta Por Aquí Para destruir Para descartar Estas torretas Anti Este Las torretas De Estas torretas sonicas Y ya Entonces Pues vamos a atacar Ok Atacamos las unidades Del centro de equipos Ahí se encargan ellos Aquí vamos a lanzar a Luke Soltamos aquí a los aéreos Si yo sabía que había trampas ahí Aquí soltamos unos cuantos Lo que son Los Los Este Las Tuili Son muy buenas esas Tuili Mientras aquí Siguimos checando Que si Luke sigue vivo Que sigue vivo Luke Sacamos dos estrellas La parte de arriba Ya estamos limpiando Con las Tuili Aquí los aéreos de allá Aquí igual Ya saben Teniendo la ventaja De Dandoran Más aparte La ventaja de Takodana O sea La guerra está garantizada Para el equipo Que tenga estos planetas Llegamos recorriendo Más aparte Los vanguardias Van destruyendo las trampas Y ahora vamos con el Droideca de arriba Vamos a atacarlo con todo Hasta con nuestros Droidecas Que no eran necesarios Y el ataque aéreo Ya tampoco nos lo tuvimos que ocupar Ni las unidades Del centro de equipos Así que este fue un ataque Full Full Funcional Así que este Vamos por el segundo ataque Pero para que no se les haga Tan larga Les espero Voy a ponerle pausa al video Para que puedan este Para que en lo que cargo unidades Y todo se desmadre Pues este No se les haga tan pesado Así que espérenme tantito Voy a cargar unidades Bueno chavos Le iba a hacer el segundo ataque Pero Me surgió algo Y no creo poder hacer el segundo ataque Así que este Pues aquí lo dejamos Pero Les voy a dejar un Pequeño Un pequeño Un pequeño break Para el video Ya casi al final Así que Así que pues nada chavos Espero que les haya gustado El video Ya se ven suscríbanse al canal Para obtener nuevas actualizaciones Sobre el juego Sobre diferentes juegos Y pues nada Nos vemos en la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompañe Bye